El diputado Lucas Javier Godoy tiene la palabra el diputado Lucas Javier Godoy. Ahí está. Gracias, Presidente. La verdad que se ha manifestado mucho un discurso constante desde la oposición, que analiza mucho además la emergencia desde el punto de vista de principios constitucionales, desde marcos conceptuales constitucionales, que por supuesto deben ser cumplidos, que por supuesto esta ley lo hace en términos temporales, encuadrando materialmente la emergencia. Pero me parece que esta emergencia debe analizarse primordialmente desde la realidad. Y desde esa realidad no hay nueve, hay millones de emergencias, porque son millones los argentinos que hoy están en una situación de emergencia. Que hay un verdadero descalabro, un deterioro que se ha producido durante estos últimos cuatro años y es alarmante. En términos económicos y financieros, 42% de pobreza. Estoy hablando de Salta y de la región del NOA. Lo he planteado ayer en la reunión, en el plenario de comisiones. En Salta tenemos un 42% de pobreza. Y en el NOA es similar. En un año se aumentaron 100.000 nuevos pobres. Y eso que el estudio del INDEC se hace sobre la capital de mi provincia y no se analiza el interior, que es todavía más pobre, con mayores índices de NBI. 8% de indigencia. Y eso pasó en el primer semestre. Hoy, claramente, estamos arriba de esas cifras alarmantes. La deuda que se ha repetido y la debemos repetir, el crecimiento exponencial de la misma, más de 190.000 millones de dólares destinados a esa fabulosa bicicleta financiera, no a generar condiciones de repago, no a inversión, no a infraestructura. El gobierno de mi propia provincia se ha endeudado en dólares porque en ese momento le planteaban a las provincias que la salida era endeudarse. Entonces, le garantizaba la Nación el endeudamiento. Y fue perjudicada también 35 millones de dólares que en el momento que se ha endeudado estaba a menos de la mitad de lo que hoy está luego de esa devaluación. Invirtieron en letes. Las reperfilaron. La inflación del 55%. Eso es lo que está provocando que hoy tengamos que discutir esta emergencia. Y eso es lo que le provoca daño a los sectores más vulnerables. Son imprescindibles las medidas que se van a tomar para las pymes. Una oxigenación. La posibilidad de entrar a una moratoria. La posibilidad de poder volver a crecer. Tarifaria, ni hablar. El valor de los servicios. En las provincias del NOA es aún mayor que aquí. Una familia humilde paga 3.000, 4.000 pesos de luz. Muchas veces son familias que cuentan propistas, trabajo informal, que tienen que decidirlo, decía también, entre comer, pagar los servicios. La emergencia sanitaria, vaya, que sí estamos en emergencia sanitaria. Falta de medicamentos, de insumos, infraestructura. El hospital de una de las ciudades, de Tartagal, de 100.000 habitantes, también lo planteaba, no tiene cobertura. El único hospital de guardia pediátrica. La falta de vacunas, la falta de medicamentos. Llegaban a los hospitales unas cajas cada vez más chicas, o la misma caja, pero cada vez menos medicamentos, con una nota que decían, estos medicamentos no van a llegar. Debemos ser claros con la previsional. No se congelan las jubilaciones. El gobierno, el Poder Ejecutivo, debe incrementar trimestralmente, atendiendo primordialmente sectores más bajos ingresos. Debemos insistir con eso. No se congelan las jubilaciones. Y la social, ya que veo que el tiempo se me está acabando, le quiero contar una pequeña anécdota. En el año 2000, 2001, 2003, yo estudiaba en Tucumán, abogacía. Y en esos años vi como muchos chicos del interior, yo soy de Salta, estudiaba en Tucumán, muchos chicos de las provincias aledañas tenían que volverse a su casa porque no podían seguir estudiando. Se frustraron sueños, se frustraron esperanzas, se frustraron proyectos de vida. Pero también vi como a partir del 2003, esos mismos chicos pudieron volver a estudiar, a cumplir sus sueños. Y hemos visto en estos años también como tuvieron que dejar de estudiar. y vamos a ver a partir de ahora cómo van a volver esos chicos a cumplir sus sueños. Nada más, Presidente. Muchas gracias. Gracias, señor Diputado.